A esta hora, en Repte Comunicación Regional, RCR, presentamos nuestra secuencia de opinión. El Vigía, con Pablo de la Flor Belaúnte. Muy buenos días amigos de Repte Comunicación Regional, los saluda Pablo de la Flor y les doy una cordial bienvenida a esta nueva edición de El Vigía. El país está en un proceso de polarización muy marcado. El deterioro de nuestras instituciones es el caldo de cultivo del que se nutren estas visiones extremas del país que se vienen enfrentando a lo largo de los últimos años. En ese proceso se imponen, como ya sabemos, los discursos extremos, descalificadores, la consigna y todo aquello que lo que en síntesis busca es descalificar al otro. Lo que nos separa, lamentablemente, prevalece sobre lo que nos une. Los extremos buscan legitimar su propio discurso a partir de versiones antojadizas, interpretaciones antojadizas de la realidad, como si la misma admitiera datos alternativos. Por ejemplo, a pesar de que la evidencia muestra lo contrario, desde la extrema izquierda se pretende descalificar la experiencia de crecimiento del país, argumentando que la misma ha sido inequitativa y excluyente en ese cometido, se niegan a ver y reconocer las bondades de un esquema que privilegió la inversión privada sobre el quehacer público, porque la misma interpretación resulta instrumental para su predica antisistema. Pues lo mismo viene ocurriendo con la extrema derecha. Su preocupación tiene que ver con la extensión de derechos a comunidades que hasta hace muy poco eran excluidas en función de sus orientaciones y el rechazo a la injerencia del Estado en ámbitos considerados potestativos de la vida familiar, como la educación sexual de los niños. Estos temas se han convertido en las principales líneas rojas y ejes a partir de los cuales se ha articulado una transformación o se pretende articular una cruzada de transformación cultural. Lo interesante de todo esto, sin embargo, es que las preferencias de los peruanos se ubican en el centro, con los extremos en realidad alargando una minoría muy minúscula de la población. A pesar de ello, sin embargo, son estos polos extremos los que dominan el debate público. El centro político, que debiera ser dominante, en función de lo que comentaba, aparece casi huérfano de voceros y partidos que articulen sus mensajes con la contundencia y vemencia requerida. No menos importante, de lado y lado se invalidan y tachan vocerías, se descalifican a quienes grimen posturas contrarias, en un espiral de intolerancia que imposibilita el diálogo y promueve el enfrentamiento. Si queremos construir una democracia funcional y representativa, capaz de canalizar y responder eficazmente a las demandas ciudadanas, resulta fundamental atajar cuanto antes esta dinámica de polarización y evitar que la misma siga avanzando con su prédica de intolerancia. La deliberación democrática exige el respeto y reconocimiento de los otros como adversarios y no como enemigos a los que se debe enfrentar sin miramientos y sin apego a las reglas de juego. Muchas gracias amigos por su atención y será hasta la próxima. En RCR, Rep de Comunicación Regional, hemos presentado nuestra secuencia de opinión, El Vigía, con Pablo de la Flor Belaunde.